¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper súper bien. Mi nombre es Fabi Teco por si ustedes aún no me conocen y pues bienvenidas a un nuevo video. Segunda vez viajando en Uber con mis chiquillos, vámonos a la fisioterapia. Hola amigas, mi nombre es Fabi Teco y bueno pues tengo 31 años, tengo 3 niños y pues actualmente tengo parálisis facial. Llevo una parálisis facial de 2 años chicas y bueno pues el día de hoy me van a estar acompañando porque voy a estar yendo a un instituto a que me den fisioterapia. Así es chicas, acompáñennos. Ya han pasado 3 años de que me dio la parálisis. Y pues no, siento que no he hecho nada por mí, no he querido ni ir al doctor. A veces creo que así pasa, uno se deprime y se deprime y se encierra solo y no hace nada por uno mismo. Entonces pues ya hoy sí ya me decidí y pues fui chicas y por eso me siento muy contenta y me dieron muchas ganas de llorar porque pues es algo que es para mí. Siento que por mucho tiempo he postergado esto de ir por mis terapias. Entonces pues no sé, a veces nos enfrascamos en deprimirnos y no hacer cosas por nosotros mismos. Pero pues a veces así pasa, hay que priorizarse como mamás, como personas y no dejarlo al ahí se va. Yo siento que por mucho tiempo yo he hecho eso, ya han pasado 3 años de que tuve la parálisis. Bueno chicas, pues hoy me decidí, ella también quiere hablar, se me escurren las lágrimas pero pues es de alegría también porque pues hoy fui, ya fui por primera vez a mi terapia y pues la verdad sí me gustó, sentí como un cambio y pues la verdad que sí debo priorizar en mí porque pues al final de cuentas si estoy bien yo, están bien mis hijos y pues eso es lo importante, que la familia se encuentre bien. Pues por eso igual tomé la decisión de ir a mis terapias y pues dar el primer paso porque pues ya me abandoné 3 años, son 3 años que no sé, que tal vez no se vea como depresión o no lo sé, no sé cómo se vea, pero pues al final de cuentas siento que no estoy haciendo nada por mí y pues ahorita pues sí quise ir y pues espero que me vaya muy bien en esto que estoy haciendo y pues me siento muy contenta chicas porque pues al final de cuentas es algo para mi bienestar y espero que me vaya bien en todo esto, yo les voy a estar compartiendo los videos de cómo me van a parálisis y de verdad chicas no se encierren en ese círculo, no se encierren, échenle ganas cuando tengan así que si se tienen que checar al doctor o cosas así, vayan porque pues nadie lo va a hacer por ustedes el doctor no va a llegar a tu casa y te va a, ups, el doctor no va a llegar a tu casa y te va a llegar a curar uno tiene que ser el que dé el primer paso, el que se enfrente a ir y pues es lo que está pasando ahorita conmigo yo me esperé tres años y miren hasta ahorita todavía no he recuperado lo que es mi cara mi sonrisa todavía no se marca y pues ahorita yo espero que... chichita parálisis chicas me dio cuando yo estaba embarazada, yo tenía siete meses de embarazo cuando me dio la parálisis facial y pues hasta ahorita no he llevado ningún tratamiento no he tomado medicamentos tampoco, tampoco he ido a que me hagan masajes ni he ido con ningún fisioterapeuta hasta esta semana que estuve platicando con la vecina ya más o menos me bien me explicó que es lo que... si yo quería ir a esas clases porque pues para que ellos presentaran mi caso, mi caso pues es de tres años de parálisis y bueno chicas, en otro video también que yo había dejado anteriormente ya les había platicado pues que me había dado la parálisis facial a mi me dio la parálisis facial cuando yo tenía creo que 27 años y pues una mañana me levanté, quise cepillarme y cuando me quise cepillar al momento de ingerir el agua pues el agua se me venía de ese lado no sentía absolutamente nada, simplemente yo veía que se escurría y pues me asusté muchísimo, esperé a que mi esposo pues llegara y ya le expliqué que es lo que me estaba pasando en el transcurso de las horas, como él llegó como a las 12 del día más o menos pues ya llegó, me quedó viendo, me dijo que sí se veía un poquito diferente mi cara no había asimetría entonces pues lo que hicimos pues fuimos tantito y con una enfermera que vivía cerca de la casa y ya más o menos nos dijo que sí que era parálisis facial y ya posteriormente pues nos fuimos con un neurólogo y pues me recetó unos medicamentos pero en ese momento pues yo estaba embarazada y pues me puse a revisar en internet yo soy la típica que el doctor me dice una cosa y voy y reviso en internet para ver si va a haber o no va a haber complicaciones pero en este caso pues la cajita del medicamento decía que no se debía de administrar si estaba embarazada y menos en el tercer trimestre del embarazo y bueno pues como yo leí esa parte así pues a mí me dio muchísimo miedo entonces yo ya no hice por tomar el medicamento y bueno pues también la otra parte de que no he ido a mis terapias y no he salido porque pues no sé a veces pues bueno a mí me entró así como tipo de presión de ver mi cara y aparte pues me bajoníe no sé qué palabra utilizar me bajoníe muchísimo y pues ya no me dio ni mucho ánimo de ir a lo que es a terapias o buscar ayuda con otros médicos yo espero que sí pues logré mi objetivo recuperar lo que es mi cara, lo de la parálisis pues miren, sí es bastante de este lado todavía no lo puedo mover ustedes se dan cuenta una vecina que me estuvo apoyando pues ella estudia en la escuela Salazar es una universidad y está estudiando para fisioterapeuta entonces pues me invitó para que yo participara en lo que son sus clases ellos están viendo lo que es parálisis facial y bueno pues la verdad chicas acepté y pues me estoy, ahorita pues voy a empezar a ir a sus clases y pues ahí la maestra va a estar exponiendo mi caso hoy fue mi primer día chicas y pues la verdad sentía un poco de nervios porque pues estaban todos los alumnos y luego pues yo tenía que estar enfrente de ellos y la maestra pues empezó a dar mi diagnóstico de que había sufrido una parálisis facial de tres años ya lleva tres años y pues que no he llevado tratamiento que la parálisis me dio cuando yo este tenía, yo estaba embarazada chicas así es, a veces pues postergamos las cosas en mi caso pues yo lo he estado postergando porque pues la parálisis me dio cuando yo estaba embarazada de ahí pues le estaba dando yo pecho al bebé al bebé, perdón y luego pues quedé embarazada nuevamente chicas bendito Dios pues mis niños están bien y bueno pues por eso fue que yo tuve que postergar y bueno ahorita estoy dando pecho y pues tampoco no me quiero medicar no quiero tomar medicamentos para esto, lo de la parálisis entonces pues me animé y me fui a la clase de mi vecina y pues ahí me van a estar apoyando pues con lo que son las terapias me hicieron varias, varias terapias me hicieron terapia en esta parte de la cara y miren así va mi parálisis así y bueno pues espero chicas seguir subiendo contenido de como voy a ir progresando con estas terapias que me van a estar dando chicas yo ahorita no este no grabé mucho simplemente grabé la parte donde nos fuimos porque pues la verdad como es una escuela no quiero y no quería grabar así mucho pues para no este estar no sé porque pues la primera vez que iba yo a a esa escuela entonces pues ya posteriormente si yo sigo yendo este que yo espero que sí seguir yendo pues voy a este quiero grabar un poquito del vlog de como este estoy ahí creo que más o menos el este los masajes y toda la terapia que me van a dar va a durar acerca de 40 minutos y pues más o menos les quiero ir grabando poco a poco mi avance pero bueno pues aquí les enseño miren así está y bueno chicas pues ahora pues ahora sí me siento motivada quiero ver por mí ver por mi cara la verdad pues no no veo la misma sonrisa de hace unos años atrás y pues quiero volver a ser como antes sonreír pues he pasado por muchas cosas ustedes ya saben en los videos que yo he subido pero pues gracias a estos videos también yo me he motivado gracias igual a todo su apoyo de que ustedes me han dado de que me comparten que me me escriben yo me he motivado muchísimo muchísimo muchísimas gracias a todas a ustedes porque pues igual voy creciendo aquí en este canal chicas y bueno pues este logro ahorita que fue mi primer sesión ahí con con los chicos de la universidad y espero que me vaya muy bien este pues ya se los voy a ir subiendo en estos videitos aunque no sean videos muy largos no sé si quieren que yo les incluya alguna rutina porque bueno por ejemplo hoy fui en la mañana y ya luego vine me puse a hacer la comida en chinga porque pues ya se me había hecho tarde aparte pues ya mi esposo iba a llegar a comer y pues ya no tenía absolutamente nada y aparte pues no había comprado ni comida y bueno pues ya de ahí pues me fui a comprar rapidito al mercadito que queda enfrente de mi casa y pues gracias a Dios que la señora doña Panchita si tenía comida y bueno pues ya ahí compré pollito hice calito de pollo y bueno pues también me puse a lavar un poco de ropa yo casi siempre tengo que estar lavando ropa chicas porque se me junta así de a montón de a montón de a montón Edercito y Kailani sacan muchísima ropa a veces yo siento que eso fue es una parte del estrés que me da pero estoy tratando de ir relajándome porque por el bien mío y por el de los niños entonces pues espero que me sigan acompañando chicas con todo esto de que ando subiendo los videitos para que yo les vaya explicando como va lo de la parálisis facial y bueno pues voy a estar leyendo mis terapias y ahorita si me voy a motivar con mucho más más razón porque pues ya somos más de mil suscriptores en este canal chicas pido de todos ustedes muchísimas gracias por estar aquí si eres nueva no olvides suscribirte regalarme un like y un bonito comentario chicas que yo las estaré leyendo y bueno pues nos vemos en otro video chicas Gracias por ver el video.